Bienvenidos al curso de comunicación, soy el profesor César y el día de hoy vamos a hablar sobre el poema y sus características. Quiero que estén atentos porque vamos a recordar un poco acerca de cuáles son esas características o cuáles son las partes que debe tener un poema. Antes que nada, quiero empezar con el término poesía. El término poesía que a veces se confunde con el otro término que es poema, porque a veces decimos voy a recitar un poema, voy a recitar una poesía y son dos palabras totalmente diferentes. En un primer momento veamos lo que dice aquí. Poesía. Poesía es el género literario. Recuerdan esa palabra, género literario, que es algo que ya nosotros hemos de alguna manera escuchado o visto en anteriores sesiones. Es un género literario que se basa esencialmente en la creación de belleza sin ningún propósito práctico. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas, una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas, construcciones de la imaginación. Es verdad, la poesía es la manera de expresar la forma en que nos sentimos. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona que te hace despertar una sonrisa solo porque sabes que existe y quieres plasmar ese sentimiento en palabras, estás haciendo poesía. O si sientes esa presión en el pecho porque alguien especial ya no te acompaña y manifiestas esa triste emoción y la vas a expresar, estás haciendo poesía. O cuando recuerdas, no sé, quizás algún momento feliz de tu infancia o algún lugar que recuerdes mucho que te traiga muchas emociones, si lo expresas estás haciendo poesía. Ahora, ¿qué es un poema? Un poema viene a ser en sí el texto literario, que está en género lírico o en género de poesía, en versos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre poema y poesía? Cuando yo digo, por ejemplo, César Vallejo escribió sus poemas en el género poético, en el género lírico o en el género de la poesía. Poesía es aquel término que engloba a todo un conjunto de otras obras, de otras composiciones. Por ejemplo, si yo veo un poemario de César Vallejo, todo ese poemario, todo ese conjunto es su poesía, la poesía de César Vallejo. Ahora, si yo abro el poemario y solamente me ubico en los heraldos negros o en masa, que es uno de los poemas de César Vallejo, ese viene a ser una composición individual. Entonces, a veces nos confundimos y creemos que tanto poesía como poema viene a ser lo mismo, pero no. Poesía es la obra en totalidad, es lo más general, se podría decir. En cambio, el poema es uno solo. Por eso es que a veces utilizamos inadecuadamente este término y decimos, voy a recitar una poesía. ¿Una poesía? ¿Eso quiere decir que vas a recitar todas las poesías de aquel poeta? No. El término adecuado debe ser, voy a recitar un poema, porque solamente voy a recitar un poema de todos los poemas que puede tener ese autor. Así que tengamos claro esos dos términos. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito del poema? Obviamente lo que dije anteriormente. Expresar sentimientos, emociones personales a través del hablante lírico, es decir, a través de los versos. ¿Qué elementos o qué debe tener un poema? Un poema debe tener rima. ¿Qué viene a ser la rima? La rima viene a ser esa semejanza, esa igualdad de sonidos que se dan a partir de la última sílaba de cada verso. Es decir, repetición de sonidos a partir de la última vocal de dos o más versos. Es cuando nosotros vamos a notar que al final de cada verso se repiten siempre las mismas palabras con un sentido que viene a tener en cuenta, viene a complementarse con esto de acá, que es el ritmo. ¿Por qué? Porque va relacionado con la estructura de los versos y considera las repeticiones de los acentos, las entonaciones que nosotros tengamos. Al emplear o al mencionar o decir o recitar un verso o un poema. ¿Listo? ¿Le va a otorgar qué cosa? Musicalidad. Por eso se dan cuenta ustedes que cuando nosotros escuchamos o vemos a alguien declamar un poema, lo hace de una manera que pareciera que está cantando lo que dice el poema. ¿Por qué? Porque está empleando diferentes tonos, diferentes ritmos, está entonando adecuadamente, ¿no? Está utilizando las repeticiones de sonidos y eso hacen que de alguna manera el texto sea mucho más estético. Ahora, aquí tenemos más o menos la estructura de todos los elementos o todas las partes que debe tener un poema, ¿no? Sabemos que un poema está compuesto por versos en primer lugar. Y acá quiero que tengan claro algo porque a veces lo confundimos, confundimos versos con estrofas. Verso viene a ser la línea de un poema, o sea, el renglón. ¿Cuántos versos hay acá? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, este conjunto de cuatro versos forman una estrofa. Los versos se agrupan en una estrofa. En un poema puede haber varios versos, puede haber varios grupos de estrofas y todo ese grupo de estrofas conforman la composición llamada poema. Entonces, un verso de la línea. La estrofa es el conjunto de versos y el conjunto de estrofas viene a ser el poema. Por ejemplo, si yo les digo, analízame por favor el verso número seis, entonces yo contaré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este es el verso seis. Este es el renglón que debo analizar. Atentos. Verso es una línea, un renglón, estrofa es un conjunto de versos y el poema es un conjunto de estrofas. Aquí lo tenemos de nuevo, por si tenemos alguna duda. Verso, ya sabemos que es cada línea. La rima, que ya vamos a ver que hay dos clases. Hay tres clases, una que es en donde no se tiene, que es un verso libre, pero hay dos clases muy importantes, asonante y consonante, que lo vamos a ver en un ratito, que vienen a ser las repeticiones de las últimas palabras o letras, perdón, de cada sílaba, de cada última sílaba. Por ejemplo, acá tenemos rameros y marineros. Se repiten eros y eros. Ya vamos a ver qué clase de rima son. Y la estrofa, que es el conjunto de versos. Observemos aquí. Decíamos que la rima viene a ser la repetición de sonidos de las últimas sílabas de cada verso. ¿Listo? Acá tenemos una estrofa de la canción de otoño en primavera de Rubén Darío y dice, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Observen aquí que las últimas palabras están resaltadas. ¿Por qué? Porque se repiten iguales. Oro, oro, tesoro y lloro y devolver querer. Se repiten la e y la r. Ahora, ¿por qué se llama rima consonante? Porque se produce cuando los fonemas, o sea, el sonido de algunas palabras, o perdón, letras, con los que terminan dos o más versos coinciden a partir de la última vocal. Y se repiten los sonidos tanto de las vocales como de las consonantes. Por ejemplo, es una rima sonante. ¿Por qué? Porque se repite la vocal O, la vocal O, y la consonante R, R. Igual acá, se repite la vocal E y la consonante R. Es rima sonante porque repite tanto vocales como consonantes. Observemos aquí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Versos sencillos de José Martí. Rima consonante. Me dicen que debe repetirse tanto vocal como consonantes. A ver, sincero y quiero. ¿Se repite vocal y consonante? Sí. Se repite la vocal E y la vocal O y se repite la consonante R. En alma, se repiten las vocales A y se repiten las consonantes L y M en ambos versos. Por lo tanto, es rima consonante. ¿Pero qué sucede con la rima asonante? Observe. La rima sonante es aquella donde solo coinciden los sonidos vocálicos. ¿Qué quiere decir? Solamente el sonido de las vocales, no de consonantes. Solo vocales. Mientras que la rima consonante es aquella donde coinciden tanto vocales como consonantes. Observen. Aquí tenemos una estrofa de un poema de César Vallejo. Me moriré en París con agocero. Un día del cual tengo y el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Miren las últimas palabras, las últimas sílabas, lo que se repite. Aquí, aguacero y recuerdo. Se repite la vocal E y se repite la vocal O. No se repiten las consonantes, a pesar de que acá haya una R y una R, pero acá faltaría otra consonante para que sea exactamente igual. Por lo tanto, no se repiten consonantes tampoco. Y si se repite solamente el sonido de vocales, viene a ser rima sonante. Igual acá, otoño y corro. Se repite la vocal O, la vocal O, pero no la consonante. La consonante acá es Ñ y acá es R. Entonces, no se repite. Conclusión. Yo identifico la clase de rima de acuerdo a lo que yo veo en la última sílaba, en mis repeticiones. Si se repiten vocales y consonantes, mi rima se llamará rima consonante. Si se repiten solamente el sonido de las vocales, mi rima se llamará rima asonante. Ahora, en cuanto al lenguaje. Veíamos que el lenguaje es la forma en cómo nosotros vamos a transmitir a través de un poema nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y en los poemas no lo vamos a hacer con el mismo lenguaje que utilizamos nosotros en la vida diaria, en la vida cotidiana, como hablamos, como escribimos todos los días. No, sino utilizamos un lenguaje poético, figurado, un poco más cuidado, un poco más bello. De modo que la expresión que apliquemos o usemos, hagamos entender algo que tiene un significado más. Aquí he colocado la diferencia entre el lenguaje literal. ¿Qué quiere decir lenguaje literal? El que utilizamos siempre, el tal cual, el que es concreto, el que es objetivo. Y el lenguaje figurado, que es el que utilizamos generalmente en nuestros poemas. Por ejemplo, yo tengo en el lenguaje literal, tu cabello es negro. Listo. Es mi lenguaje literal, es lo real, lo objetivo. Tu cabello es negro, sí, porque es negro. Listo. Pero, ¿cómo puedo decir esta misma oración en un lenguaje figurado, en un lenguaje más cuidado, en un lenguaje más bello? Tu cabello refleja la oscuridad de la noche. Si yo digo, tu cabello refleja la oscuridad de la noche, estoy diciendo también que el cabello es negro, pero lo estoy haciendo con un lenguaje figurado, poético, un poco más cuidado. Igual acá. Tus manos son suaves. Eso es lo literal. Yo puedo decir, tus manos son suaves. Pero, ¿cómo lo digo de manera poética? Tus manos de algodón. ¿Y por qué de algodón? Porque el algodón es suave, entonces se hace una especie de metáfora. Metáfora utilizando algunas otras palabras para querer decir lo mismo, pero de una manera un poco más estética. Entonces, el lenguaje que se utiliza en un poema es siempre el lenguaje poético, el lenguaje figurado. ¿Listo? Utilizamos el lenguaje literal generalmente en cuentos, en narraciones, en leyendas, pero en poemas abunda mucho este lenguaje. Listo. Ahora, como parte de ese lenguaje, como yo les decía que necesitamos de alguna manera que nuestras palabras sean más cuidadas, más bellas, utilizamos recursos literarios. ¿Qué son recursos literarios? También los conocemos como figuras literarias o también las conocemos como figuras retóricas. Son lo mismo. ¿Qué son eso? Son un conjunto de técnicas, ¿no? Un conjunto de planteamientos estilísticos que usa el escritor con el objetivo de hacer que su texto sea más rico y más bonito para el lector. Y hay infinidad. Acá he colocado solamente algunos que vamos a trabajarlo en posteriores clases, ¿no? Metáfora, y seguramente ustedes habrán escuchado ya de algunos. Metáfora, comparación, que son las más conocidas. Personificación, hipérbole, hiperbatón, polisíndeton, aliteración, perífrasis, sinestesia, anáfora, epíteto, elipsis, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en una. Nos vamos a centrar en la metáfora. ¿Listo? Solamente en la metáfora. ¿Qué será la metáfora? La metáfora es el recurso que consiste en identificar un elemento con otro, con el que tiene algún algo de parecido. Y lo hemos visto en el ejemplo anterior de tus manos de algodón. Por ejemplo, esa es una metáfora, ¿no? Ahora dice, no confundamos que es una comparación. La comparación es cuando utiliza el cómo. Ya lo vamos a ver. Entonces, metáfora es un recurso que consiste en identificar o de alguna forma comparar analógicamente un elemento con otro, pero que tenga la misma relación de alguna forma. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Dice, la linterna de la tierra. La linterna de la tierra es una metáfora. ¿Por qué? Estoy identificando al sol como una linterna que ilumina a la tierra, pero no hago la referencia en sí. O sea, si yo dijera, el sol es como una linterna de la tierra sería una comparación, porque estoy utilizando el cómo. Pero no, aquí no estoy utilizando el cómo, estoy simplemente afirmando. Y cuando uno afirma algo, viene a ser una metáfora. La linterna de la tierra. Ahora tenemos acá. El silencio estaba cubierto de blancos algodones. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. ¿Es una metáfora? Sí. ¿Por qué? Porque identifica los blancos algodones con las nubes del cielo. ¿No? Acá tenemos otro. El manto verde de la pradera. También es una metáfora. ¿Por qué? Porque identificamos con la hierba. Ese manto de la pradera. Ese manto verde viene a ser la hierba. Las perlas de tu boca. Obviamente con los dientes. Los dientes que son blancos, que son relucientes. Entonces, estoy identificando un elemento con otro. Acá estoy identificando la linterna con el brillo del sol. Acá estoy identificando los algodones con el parecido que tienen con las nubes. Entonces, eso es una metáfora. Ahora, ustedes tienen en su cuaderno de trabajo de comprensión lectora dos poemas que van a analizar y que van a leer o que van a escuchar también. Porque les estoy enviando también para que ustedes puedan escuchar y ver el poema. ¿No? ¿Cómo declaman el poema? Tienen en primer momento el poema Hombre que mira a la tierra de Mario Benedetti. Los poemas que vamos a analizar el día de hoy son poemas muy relacionados a nuestro medio ambiente, al cuidado de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, acá en El hombre que mira a la tierra, este poema nos muestra cómo ha quedado de seca la tierra y que ya no tiene alguna esperanzadora reparación. Nos da a conocer sobre la crueldad humana al contaminar y destruir nuestro planeta. Además que nos pide que tomemos conciencia y hagamos algo en bien de la tierra. Este poema, que quiero que lo escuchen o que lo lean porque está en su cuaderno de trabajo, quiero que lo analicen bien. ¿Por qué? Porque de los dos poemas que van a analizar, este es el, digamos que un poquito más complicado de entender. No porque no sea sencillo, sino porque utiliza palabras quizás un poco desconocidas. Por eso tengan a la mano siempre un diccionario, para que ustedes vayan subrayando y vayan identificando el significado. ¿Listo? Y quiero que, por favor, todo lo que estamos viendo acerca del poema, por ejemplo, la rima. Si es que tiene rima, señalen ahí mismo, subrayen ahí en su cuaderno de trabajo qué tipo de rima tiene, ¿no? Qué tipo de rima emplea. Ahora, el segundo poema que ustedes van a leer o van a escuchar es... Es una décima que se llama Lima Limpia, de Nicomé de Santa Cruz. Este poema, como ya les dije, también habla sobre el medio ambiente. Y habla y nos invita a todos los peruanos, especialmente a los limeños, a tener un ornato en su ciudad. Es decir, a tener más árboles, a cuidar los árboles. Y que todo eso se hará realidad si todos los ciudadanos ponen de su parte para que todo Lima quede limpia. Entonces, estos poemas tienen esa particularidad en su temática. Que nos están hablando acerca del medio ambiente, están haciendo como una crítica, nos están dando un mensaje. Quiero que, por favor, ustedes tengan mucha atención y lean bien, por favor, estos dos poemas que son muy bonitos. Y, de alguna manera, identifiquen lo que estamos viendo. Las estrofas, los versos que tiene, los tipos de rima, ¿no? Y, obviamente, contesten a las preguntas en las páginas que les estoy señalando. Hay versos que, como estos, que nos llevan a la acción. Como dice el título de sucesión, nos ponemos en acción. ¿Por qué? Porque hay versos que nos invitan a la concientización de algo. Y en estas épocas, en estos tiempos, en donde es muy importante y se está cuidando en demasía nuestro ambiente, por lo que estamos viviendo, creo que vienen muy precisas, muy precisos estos versos. Que son muy buenos de analizar. Entonces, atentos, por favor, en el otro videíto ustedes van a tener los dos poemas. O, si no, si gustan leerlo, lo van a tener en su cuaderno de trabajo, en la página que yo indique, en el PDF. Para concluir, como un resumen de todo. ¿Qué es un verso? Un verso viene a ser cada línea de un poema. ¿Qué es una estrofa? Es un conjunto de versos relacionados por la medida y la rima. ¿Medida por qué? Porque llevamos a ver en adelante, en otros temas, que cada palabra que pertenece a un verso tiene una medición, que ya lo vamos a ver. Ese es otro tema. Rima es la semejanza de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Hay rima consonante y hay rima sonante. Rima consonante cuando se repiten vocales y consonantes y rima sonante cuando se repiten solamente vocales. Y poema, que viene a ser toda la composición poética que está formada por versos. Entonces, chicos, atentos por favor. Es un tema sencillo, solamente para recordar, porque estoy seguro que esto han tratado ustedes en años anteriores. Entonces, el día de hoy tenemos dos actividades. Una primera actividad que es un análisis en su cuaderno de trabajo. Ahí lo estoy señalando en el PDF. Y la segunda actividad tiene que ver con estos poemas que ustedes van a escuchar y van a responder también en su cuaderno de trabajo. Les había dicho, para terminar ya, que iba a dar una fecha indicada donde ustedes van a mandar sus evidencias, van a enviar sus evidencias acerca de lo que han trabajado en su cuaderno de trabajo. Ahí tienen la fecha. Lean, por favor, la información. Hay una fecha para la primera actividad y hay una fecha para que ustedes me envíen las evidencias en fotografía de todo lo que han desarrollado en su cuaderno de trabajo. Esto sería todo. Gracias por su atención el día de hoy. El tema ha sido las características del poema. Espero que haya sido de su agrado y aprendamos cada día un poquito más. Buen día para todos.